Música ¿Qué pasó señoras y señores? Saludos, bienvenidos desde mi escritorio para todo el planeta Tierra Llegamos al día final, llegamos al momento cumbre Vamos a hacer nuestro Inboxing porque toca marcharse, toca empaquetarlo todo y empezar una nueva vida Bueno, antes de empezar con esto, quiero darles las gracias a todos ustedes señoras y señores Por haberme apoyado tanto durante esta temporada, este año y medio más o menos que hemos estado subiendo vídeos a Youtube Pues empezamos muy poquitos y poco a poco hemos ido creciendo hasta ser ahora mismo Creo que somos 5.130 o algo así, no sé, está muy bien, somos bastante y estoy muy contento Vale, de verdad, muchas gracias por haberme aguantado y muchas gracias por seguirme y estar ahí Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a coger mi pequeña y modesta biblioteca de videojuegos que tengo Y lo voy a meter pues en una cajita que tengo por aquí abajo Y bueno, voy a ir pues un poco metiéndole, en vez de hacer un unboxing, que están tan de moda en Youtube Vamos a hacer un Inboxing, metiendo las cosas en la caja Y un poco pues voy a enseñar un poco pues el porqué de todas estas cositas y demás Vale, vamos a ello, si no me pasa mal empezamos por los juegos de Playstation 4 Sí, lo siento, soy el primero, vale Bueno, tenemos aquí para empezar el The Last of Us en remasterizado Bueno, dos cosas, dos cosas La primera, esto, esto de abajo no puede pasar más, vale Esto no puede pasar más Esto de que haya un videojuego remasterizado, ya no lo quiero ver más De todas maneras decir que es un juego de pasada generación Eso sí, en HD, con más FPS y tal, más estable Pero el juego es el mismo Y es un juego que a día de hoy sigue sorprendiendo Grandin Naughty Dog, The Last of Us Remasterizado, este se viene para acá Bueno, seguimos con otro videojuego Este es mucho más moderno, vale Es el Spider-Man, vale El Spider-Man Spider-Man que es un título también impresionante Vale, me acuerdo que con este título hubo un mogollón de polémica, no Que si downgrade, es que siempre todos los juegos de Playstation tienen un severo downgrade Y flipante El mejor videojuego de Spider-Man Y me atrevería a decir el mejor videojuego de superhéroes al que yo he jugado Se viene la... bueno, no una secuela Pero bueno, se viene como un siguiente episodio, ¿no? Que sería el Spider-Man Miles Morales, ¿no? Este videojuego, lo que yo destacaría, pues es su historia Con un Peter Parker bastante más adulto Y eso, la introducción de Miles Morales ¡Oh, padre! Spoilers No, no es spoiler porque ya el propio videojuego de Playstation 5 No se está dando spoilers, ¿no? Bueno, pues este se va para acá Y seguimos, señoras y señores Tenemos otro más de Naughty 2 Bueno, tenemos la colección de Naughty 2 completa Bueno, este es prohibida su venta, ¿vale? Un Charter 4 Un Charter 4 Otro videojuego Que también a día de hoy podemos decir que está en el top, ¿no? De gráficos de la generación Como todos los videojuegos de Naughty 2 El desenlace del ladrón ¿Qué más podemos decir, ¿no? De este juego, ¿no? El desenlace del ladrón Es que... Poco más que decir sobre la historia Un videojuego muy, 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 muy bueno, la verdad Como los juegos de Playstation La verdad es que lo que son los exclusivos Pues es difícil encontrar uno que no me haya gustado Los hay, ¿eh? Los hay Pero no los tengo Así que no voy a... No voy a tener que echarles mierda Me da ningún exclusivo de Playstation 4 Pero bueno, polémico Polémico fue este título, ¿vale? La segunda parte del The Last of Us El The Last of Us parte 2 Este videojuego se lo tengo que agradecer a Youtube, ¿vale? Este videojuego se lo tengo que agradecer a Youtube, ¿vale? A ustedes por haberme apoyado The Last of Us parte 2 Un videojuego envuelto en la polémica Un juegazo Me encanta todo Me gusta la historia Me gustó muchísimo el videojuego La historia... Ahora estoy jugando la segunda vuelta Y tengo que decir Lo estoy jugando en la dificultad máxima Y tengo que decir que es muy complicado Es muy difícil Es un juego ampliamente disfrutable Hay gente que no le gustó Y a la gente que no le gustó Pues tampoco le podemos pedir Que le guste No podemos inducir A que algo te guste O te gusta O no te gusta Pero sí que es un título Que jugablemente está muy bien La historia pues sí que tuvo su polémica A mí personalmente Me encantó Gente, me encantó Bueno, seguimos 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 con juegos de Playstation 4 Bueno, seguimos con los juegos modernos Este es el Koso Tsushima No lo he terminado Estoy actualmente acabándolo Bueno, estoy en el segundo acto Todavía me queda Juegazo O sea Ayer descubrí Lo de las técnicas fantasmas Esa Espectacular O sea Espectacular Espectacular Esto es un auténtico juegazo Tiene sus fallitos Este no lo voy a guardar en la casa Porque lo estoy jugando todavía ¿Vale? Tiene sus fallitos Pero ¿Qué queréis que os diga? O sea Con las cosas buenas que tiene el título Ojalá Ojalá Todos los videojuegos fueran así ¿No? Con esos fallos Bueno, seguimos Red Dead Redemption 2 El que pudo haber sido el GOTY 2018 Y no lo fue Eh Juego interminable Juego impresionante Mimo Detalle Mundo abierto Top gráfico de la generación Increíble Pero yo aún no me lo he acabado ¿Vale? Estoy ya en el final Pero claro Es un juego que requiere de tanto tiempo ¿Sabes? O sea Es un juego que tienes que dedicarle horas Y tienes que ponerte Y yo soy un tipo que Si para jugar una hora No me voy a poner con el Red Dead Redemption 2 Y así estamos, ¿no? Aparecen otros títulos a los que jugar Y este pues siempre ha ido Pum, pum, pum Y va muy poquito a poco Pero bueno Lo terminaré Lo terminaré Más pronto que tarde Eh Oye, que si soy otro Diego No, si me lo acabé No, las cosas como son La realidad, la realidad No me lo he terminado Gente Y no es el único juego que no me he terminado De los que tengo aquí ¿Vale? Bueno, seguimos con el que sí que fue el Goti El que sí que fue el Goti God of War Uff ¿Qué decir de God of War? Una obra maestra Una manera De hacer un reboot En condiciones Esto sí Esto sí Yo cuando veo Que esto se anuncia Que no es un hack and slash Al uso A mí la verdad Es que al principio Me tocan los cojones Porque yo soy un amante De los hack and slash Soy un amante De los Got of War Pero luego Tengo esto entre manos Y La jugabilidad es tremenda O sea Han sabido Meter la cámara Al hombro Muy bien O sea La exploración Gráficamente Brutal Una historia Increíble Está muy bien El videojuego Está muy bien Eso sí Para mí Yo recomiendo Jugarlo en versión original ¿Vale? En español Realmente pierde Bastante decencia Sobre todo Lo que es Atreus No me gusta El doblaje al castellano Pero en inglés Está muy bien God of War Impresionante Me encanta ¿Vale? Seguimos con The Evil Within ¿Vale? The Evil Within Juego que no Que no he empezado Evil Within 2 El 1 si me lo terminé El 1 lo tengo en digital Tengo que decir Que tengo Muchísimos videojuegos En digital ¿Vale? Si los videojuegos Que tengo en digital Estuvieran ahí Esa estantería No sería tan pequeña ¿Vale? O sea Tengo muchísimos juegos En digital Bueno The Evil Within 2 Videojuego que empezaré En breve Seguramente Pues en ver Que cuando esté Un poco ya Desconectado De todo el tema ¿Vale? Bueno Vamos con El siguiente Que es el Battlefield 5 Bueno ¿Cómo tengo que decir El Battlefield 5? ¿Vale? También lo tengo En el ordenador Y lo pillé Para jugar con colegas Por cierto Desde aquí Un abrazo A Enferma Demencia ¿Vale? Que hemos Las últimas partidas Que he jugado Las he jugado Con ellas Y la verdad Es que el juego Está muy bien Battlefield 5 Sigue su online Muy vivo Videojuego muy recomendable Y además Con un modo historia Un modo campaña Que está muy bien También ¿Vale? Battlefield 5 Señoras y señores Continuamos un poquito Bueno Ahora Vamos a seguir Haciendo esto Un poco para acá Yo creo que ahora Voy a tener que empezar Con otro tipo De videojuegos O dramar Ya veremos Vamos a mover esto Un poco Bueno va Days Gone Days Gone Tenemos el Days Gone Gente La edición especial Del Days Gone ¿Vale? Que te viene con un librito De arte Pues bastante coqueto Y te viene con su cajita Metálica También bastante coqueta Un videojuego Que está muy bien Un videojuego También envuelto En la polémica Un videojuego Que se le dedicaron Un mogollón De videos negativos Hablando de que Los bugs Para arriba y para abajo No voy a mentir Es un videojuego Que cuando yo lo jugué Si que tenía sus bugs Pero bueno Un ejemplo Señoras y señores De como hay que mantener Un título Señoras y señores Y como hay que trabajar En él Una vez lanzado O sea Hoy lo juegas Y el videojuego Está perfecto Es un videojuego Muy disfrutable Y yo lo recomiendo Days Gone Exclusivo De Playstation 4 También De acuerdo Bueno seguimos Seguimos aquí Seguimos aquí Señoras y señores Vamos a Bueno Estas son pelis ¿Vale? Son las pelis De Star Wars Son las pelis De Star Wars Las tengo todas Las pelis de Star Wars Las tengo todas ¿Vale? Están por aquí Las guardo Películas Star Wars Luego tenemos Oh Un infiltrado Tenemos un infiltrado De Xbox Lego Dimensions El único Y por ahí está El juguete Que son los juguetes Para ponerlo El único videojuego Que me queda físico De Xbox One No tengo ningún motivo Lo tengo que explicar No tengo ningún motivo Para tener videojuegos De Xbox One Tengo el Game Pass ¿No? Con el Game Pass Los que tenía Yo tenía los juegos exclusivos Solamente tenía El Gears 4 Bueno El Gears 4 Lo sigo teniendo Porque me vino con el juego Y es digital Pero bueno Tenía también El Forza Horizon 3 Tenía Forza 7 Que se lo di a mi hermano Directamente ¿Vale? Bueno De hecho se lo cambié Por este que tengo por aquí Por este que tengo por aquí Por el Gran Turismo Sport Porque mi hermano tenía Una Playstation Y yo le regalé este juego Y al poco me entero De que se pasa Al bando de Xbox ¿Vale? Se compra la Xbox One X Y bueno Yo tenía el Forza Pues digo Pues mira Toma mi Forza Y dame mi Gran Turismo Y así lo hice ¿Vale? Gran Turismo Sport Tengo que decir que Para mi en mi opinión Salgo perdiendo A mi me gusta más el Forza Pero bueno Es lo que tiene Es lo que tiene Señores y señores La familia La familia es la familia ¿Vale? Bueno continuamos Con Final Fantasy 7 Remake Juego que también Tengo que agradecer a Youtube Y juego que también Tengo que decir Que me ha encantado ¿Vale? Es un juego redondo Y la única pega Que le pongo Es que me quedo Con ganas de más ¿Vale? O sea Para un nuevo jugador De Final Fantasy 7 El juego es perfecto Para uno que yo creo Por lo menos para mi Que vengo delante Del viejo ¿Vale? Vengo del juego De Playstation Para mi es como Haber jugado medio disco Pero claro Hemos jugado 30 horas ¿No? Entonces es sensación ¿No? La sensación de Que joder Me quedan cosas Por hacer gente Bueno Está bastante guapo El juego La verdad Lo recomiendo muchísimo Creo que no le llegué A hacer review Pero bueno Tenéis todos los gameplays En el canal ¿Vale? Todos los gameplays Además hay una lista De reproducción Final Fantasy 7 Lo pasé completamente En directo Con ustedes gente Seguimos con más títulos Bueno aquí tenemos Un pack ¿Vale? Tenemos el Souls Calibur Y el Tekken 7 El Souls Calibur No lo he tocado No lo he tocado Mira que lo compré Con ganas Pero el Tekken 7 Al final es el que más Hemos estado jugando Pues bueno Más bien aquí ¿No? En familia Cuando vienen las colegas A jugar O con mi mujer Mi mujer le gusta mucho El Tekken Porque a mi mujer Le gusta maltratarme Por lo menos Videojueguilmente hablando Le gusta pegarme Es muy buena Y la P Que también es muy buena Jugando los juegos de lucha ¿Vale? Pues este es un pack Que vienen pues aquí Como pueden ver Los dos juegos ¿Vale? Te viene tanto el Soul Calibur Que como digo No lo he tocado Y tenemos el Tekken 7 ¿Vale? Estos son pues un pack Impresionante Dos en uno La verdad es que Lo que tiene ¿No? A veces Yo lo digo muchas veces A veces hay que coger Y esperar Esperar un poco A compartir los videojuegos No compartir los de salida Porque estos son juegos Que los dos Pues te podrían haber salido Unos 120 pavos Y yo pues Por 17 Pues conseguí los dos ¿Vale? Así que lo que digo A veces Hay que esperar Tío Hay que esperar Hay que ser un poco miseria Como dice Olvidado A veces hay que ser un poco miseria Gente Hay que ser un poquito miseria Porque te ahorras una pasta Bueno Seguimos Con el Grit Este es un juegazo El Grit Grit Esto es un juegazo ¿Vale? También lo he jugado No lo he jugado Todo lo que quisiera También hay que decirlo Pero Le he echado mis horitas Y es un juego Que también yo Recomiendo mucho Además Con la colaboración De Fernando Alonso Eso si Es un arcade ¿Vale? Es un arcade Puro y duro No esperéis otra cosa Porque es un arcade Puro y duro Bueno Seguimos Seguimos Aquí la lamparita Del Call of Duty ¿Vale? Esta es la lamparita Del Call of Duty Que ya no funciona Porque no tiene pilas Soy pilero Bueno Seguimos Sombras de guerra ¿Vale? Sombras de Mordor Lo tengo en versión digital Y sombras de guerra Que es la segunda parte Juegazo también Impresionante Muy muy buen juego Los dos Si no han jugado ninguno Los dos Recomiendo que lo jueguen Árabos de guía O sea Esto es un pepino ¿Vale? Este juego hay que jugarlo Me encanta Me encanta Para que le guste eso también ¿No? El Señor de los Anillos Es que es brutal Brutal Me encanta Seguimos con Crash Insane Trilogy No apto para mancos ¿Vale? Con este juego Yo Mi hija Casi rompe un mando Bueno Creo que lo rompió Porque nunca ha vuelto A ser el mismo ¿Vale? Y tiene uno de los champiñones No va Se mosqueó Y lo tiró ¿Sabes? La entiendo Porque yo hice lo mismo En su día Con esta de aquí Con esta de aquí arriba Hice yo lo mismo En su día ¿Vale? Con el Crash normal Crash Bandicoot Insane Trilogy Un título multiplataforma Está en todas las plataformas Muy recomendado Eso sí Es un juego Bastante difícil Juego que yo nunca jugaría En directo Yo las plataformas Lo advierto No voy a jugar Plataformas en directo Porque me desespero Me desespero Y Hay una cosa que me pasa Tío Desde pequeño ¿Vale? Desde que jugábamos A las consolas Yo para jugar A juegos de plataforma Si tenía alguien Respirándome aquí atrás Me ponía muy nervioso Y me daba mucho coraje Y hacer esto en directo Es como tener a alguien Respirándote aquí Así que no 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 juego al cáncer En directo En directo no Señoras y señores Titulazo Resident Evil La Origin Collection ¿Vale? Aquí tenemos Pues lo que sería El Resident Evil Y el Resident Evil 0 Dos títulos Muy muy buenos Dos títulos impresionantes Dos títulos Que también están Remasterizados Para esta generación Y también Tirado de precio Te lo puedes encontrar ¿Vale? Juegazo Esto sí se podrían hacer En directo Porque son juegos Que son más Para estar más tranquilito Hablando con la gente Y tal Resident Evil Además Resident Evil Son juegos que siempre Interesan a la gente Verlos en directo Igual nos hacemos Nos marcamos unos directillos De Resident Evil Decimos en una caja de comentarios ¿Vale? Para hacernos en Twitch ¿No? Por ejemplo ¿Vale? Seguimos con Para mí Este es el título de terror O sea Este juego define Lo que va a ser el terror En esta generación Para mí De Sega Y de una saga impresionante Como es Alien Alien Isolation Señores Uff ¿Qué juegas? ¿Qué inteligencia artificial Del Alien? Este juego Altísimamente recomendable Lo encuentras a dos duros Si no lo tienes Si no lo has jugado Tienes que jugarlo ¿Vale? Estética retrofuturista Alien Es Alien en estado puro Es un videojuego Que es Alien Es amor A la saga Alien De verdad lo digo Hay que jugarlo Sí o sí Es el mejor videojuego Que se ha hecho Sobre esta franquicia ¿De acuerdo? Ya vamos terminando Bueno tenemos aquí El Resident Evil Revelation 2 Este para Playstation 4 El Resident Evil Revelation 1 Lo tenemos por ahí En Nintendo 3DS Luego lo enseñaré No he vuelto a comprar Un Resident Evil En otra plataforma Aunque evidentemente Tiene muchísimas mejoras Pero bueno Yo lo jugué en su día En 3DS Y eso fue mágico Luego hablaremos sobre él Resident Evil Revelation 2 Muy buen videojuego Muy buen Resident Evil Me gustó muchísimo ¿Vale? Me gustó muchísimo Recomendado también Muy baratito Lo puedes conseguir Gente Y tenemos Seguimos con uno Que este sí que Este no es mío Este es de un colega ¿Vale? Voy a ver si lo puedo localizar En el día de hoy Y se lo devuelvo mañana ¿Vale? Si no hay yo Peña Tu regalo ¿Vale? Te quiero Bueno Yo también tengo Un par de juegos Prestados Que no me lo voy a reclamar Tenemos por aquí Sainsella Otro exclusivo De Playstation ¿Vale? Otro exclusivo De Playstation Muy raro Uno de los exclusivos Que menos gente Seguramente tendrá por ahí Sainsella Solider Souls Un videojuego Que es bastante mediocre ¿Vale? Pero es de los caballeros Zodiacos Y por ser de los caballeros Zodiacos Pues mola ¿Vale? Pero es muy mediocre Muy muy mediocre Yo quiero un RPG Como el de El Kakarot ¿Vale? Como el Dragon Ball Kakarot Pero La versión En versión caballeros Zodiacos Eso a mi me fliparía Aunque fuera igual De fanservice Que el Kakarot ¿Vale? Bueno Caballeros del Zodiacos Gente Sainsella Solider Souls Bueno tenemos por aquí Otro título Que le quiero hacer Una mención especial Porque a este título Yo le mandé duro Y con mi gente Y desde aquí Al Jojo A mi colega Jojo Jojo Es pa' ti esta Que mañana nos vemos Vamos a comer Mi colega Jojo Con el negro Con Pepone Con la escuadra ¿Vale? La puta escuadra De la muerte Pasé muy Muy buenos ratos Con esto ¿Vale? Pasé muy buenos ratos Con este videojuego Muy buenas charlas La verdad que sí Se disfrutó muchísimo Rainbow Six Siege Videojuego que a día de hoy Sigue vivo Para mí es el shooter De la generación Pero claro Yo lo digo para mí ¿Vale? Para mí es el shooter De la generación Por eso ¿No? Porque viví muy buenos ratos Con él ¿Vale? Jugar Partidas 5 contra 5 Y tener a tus 5 colegas Siempre Lo pasas eso Al final se disuelve La patrulla Porque es que hay que estar Hay que estar Y uno no siempre puede estar ¿Vale? Entonces Esto especial dedicación A mis colegas De la patrulla ¿Vale? A ver si un día Volvemos a quedar Y volvemos a ver Eso sí Seré súper manco Bueno Bueno Ya lo era antes también ¿No? Yo era el manco De la partida siempre Bueno Seguimos con otro título World War Z Este título que lo tienes Regalado en todos lados ¿Vale? Este título Lo tengo descargado En la Xbox One Lo tengo descargado En el PC Este título está en todos lados World War Z ¿Vale? Muy bueno Es un juego muy bueno O sea Habrá gente que te diga Da igual Es un videojuego online Para jugar con colegas Para matar zombies Partidas Pum 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 Y te vas O sea Juego perfecto para el currante Este es el juego perfecto Para el currante Cuando viene a trabajar Y tiene ganas de pegarle Un tiro a alguien Pues te pones a jugar Al World War Z Hermano Con esto Ya verás tú Que Pa 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 Además Me gusta Es un poco Ya se me va a deportar esto Esto ya empieza a pesar Esto ya empieza a pesar Bueno Habrá gente que me diga No Pero Es una copia del Left 4 Dead Sí Es una copia Del Left 4 Dead Pero en tercera persona Ya está Pero ¿Y qué? Cuando la fórmula funciona Ya hasta adelante Bueno Seguimos Ya estamos terminando Gente Estamos terminando Con los videojuegos De A ver si no se me cae todo Vale No se me va a caer Estamos terminando ya Con los videojuegos De Playstation Tenemos Borderland 3 Otro juego que apenas he tocado Vale Apenas he tocado El Borderland 3 Hay que jugar Me encanta El juego Me encanta la estética Jugar uno Jugar dos Warpers 1 Pero este no Y hay que jugarlo ¿Vale? Hay que jugarlo Luego tenemos también El Dreams ¿Vale? Un videojuego También está muy bien Otro videojuego Que tampoco he jugado demasiado ¿Vale? No he jugado demasiado Tengo que jugar más Pero he jugado más De lo que la gente se piensa Lo que pasa es que no he estado jugando No lo he estado haciendo en directo ¿Vale? No lo he estado haciendo en directo Porque es un juego que también Para directos Yo no lo veo Están ahí creando niveles en directo Igual hay gente que le mola Pero yo no lo veo ¿Vale? Para eso Por eso no Supongo que no es para directos Como para directos Tampoco sería este ¿No? El Sekiro ¿Qué voy a decir del Sekiro? Sobrevivió Ey Ojo Sobrevivió No lo he partido Y me lo terminé Eso sí Montones de horas Montones de muerte Pero lo terminé gente No todos pueden decirlo Bueno yo creo que este ya es El último exclusivo Que tengo en físico ¿Vale? Que es el Horizon Zero Dawn El Horizon Zero Dawn Top gráfico de la generación También Una historia impresionante Guerrilla Games Se consagra Se consagra con este título Las cosas como son Título que van a poder disfrutar Dentro de muy poquito En PC Y seguramente Con una Se verá brutal Pero tengo que decir Que ya en Playstation 4 Pro Este título se ve Muy bien ¿Vale? En Playstation 4 Pro Este título se ve muy bien Pues en PC Pues se verá seguramente Pues mejor ¿Vale? Horizon Zero Dawn Hora de arte Gente Hora de arte Ghost Recon Wildlands El último Gran Ghost Recon ¿Vale? Este es otro título Que bueno También se echó sus horas También jugué online Con la escuadra Hubo un intento de reagrupar A la escuadra del Rainbow Six Tom Clancy nos une ¿No? Y bueno Pero finalmente Quedó en promesa Y bueno Al final cada uno por su lado Videojuego que puedes jugar Con colegas Videojuego que puedes jugar Solo luego Este es realmente El último gran Ghost Recon Porque el nuevo Aunque ahora lo están arreglando El Breakpoint Me llama mucho menos que este Este está muy bien ¿Vale? El Wildlands Está muy bien Si lo ven bien de precio Pues un título Que les puede molar Bueno con esto Terminamos con la colección física De Playstation Tengo que decir que Tengo muchísimos más juegos De Playstation ¿Vale? O sea Tengo como unos 146 Comprados por mi Y 200 Por ahí Que son del Playstation Plus ¿Vale? O sea Tengo un mogollón de juegos Lo que pasa es que claro Yo soy ya de Yo soy más de lo digital ¿Vale? Bueno nos vamos con la Con la coleccióncilla Que tenemos aquí De DS ¿Vale? Esta es la colección De DS Y 3DS ¿Vale? Que muchos de estos títulos No son míos ¿Vale? Muchos de estos títulos Son de la pequeñuela ¿Vale? Pero bueno Tenemos por aquí El Mario Party Este si es mío ¿Vale? Este si es mío Título que está bastante guapo Tenemos por aquí El Animal Crossing El Animal Crossing Este es de la cajita Esa que tenemos detrás Que viene con Lo compré el otro día Por 17 euros ¿Vale? Y te venía con un amigo Esto es para la parapeque También A mí yo no sé mucho De Animal Crossing Ese no lo jugué yo Como tenemos aquí Pues el Pets ¿Vale? De DS De la niña De la niña Es que somos padres ¿Sabes? El de la niña Nintendogs Mitopia Uf Menudo juegazo El Mitopia ¿Eh? Menudo juegazo Que en este juego La niña tiene un vicio También brutal ¿Vale? Juegazo el Mitopia Y luego nada El Disney Magical World ¿Vale? También de la PC ¿Vale? Estos son Para empezar Luego De aquí Ahora mismo empezaremos Con juegos ya ¡Oh! ¡Joder! ¡Joder! Con juegos ya Que son de todos ¿No? Por aquí por ejemplo Tenemos el Yokai Watch 2 Esta es de la niña también La niña es muy fan De la saga Yokai Luego tenemos este Este es buenísimo ¿Vale? Este es buenísimo El Planet Robot De Kirby Para mí es el mejor Kirby Este para mí Es el mejor Kirby Para mí ¿Eh? Para mí Buenísimo Buenísimo Luego tenemos Yokai Blaster Son juegos de la PC Kirby Trip Deluxe ¿Vale? Y Profesor Layton Profesor Layton Este es de mi mujer ¿Vale? Por lo que digo La consola impresionante Miren Una de las cosas Yo no sé si el sonido va bien Porque tengo el micrófono ahí abajo Una de las cosas que Que son buenas de 3DS Por lo cual triunfo mucho Es que es Una consola Que Que básicamente Pueden jugar todos Aquí verán Verán que tenemos juegos De tanto míos Como el de la PQ Tenemos juegos de todos ¿Entienden? Bueno va Seguimos Voy a traerme unos cuantos para acá Y luego vamos a hablar de la Switch Vaya desastre Estoy desmantelando todo esto aquí Bueno Super Mario Maker 3D ¿Vale? El Tomodachi Life Este es mío Y esto es Gloria bendita ¿Vale? Esto es Gloria bendita Señoras y señores Esto es Gloria bendita El Snake Eater En 3D Hombre lo del 3D Se está bien No No está tan bien implementado Por ejemplo como en este ¿No? En Resident Evil Revelations Ve a moverse esto En una 3DS Joder Impresionante Bueno Para empezar Este juego Es fetiche mío ¿Vale? Este es fetiche mío El Awakening El Fire Emblem Awakening Muchísimas horas Yo no pensé que con el de la Switch Fue a superarlo Pero sí El de la Switch Al final superé las horas de este Pero este juego le metí muchas horas Muchas horas Fire Emblem Awakening Luego tenemos el Castlevania Mirror's Fate ¿Vale? Otro juegazo también Castlevania De estilo clásico ¿Vale? No es en 3D Es en 2D Perfecto Con unos jefes finales Muy cabrones Y juegazo Juegazo Castlevania Mirror's Fate Seguimos ya para terminar Con la Nintendo DS y 3DS ¿Vale? Es que lo tengo mezclado Este es mi juego fetiche ¿Vale? Nah, es broma Luego tenemos aquí Fantasy Life Juegazo ¿Vale? Aquí hacemos nuestra vida Elegimos la profesión Esto es Bien brutal Brutal Es un típico juego Que le gusta mucho a Nintendo Kid Icarus También Titulazo ¿Vale? Están muy bien En 3DS Las prima al máximo También ¿Vale? Al igual que el Resident Evil Revelation Luego tenemos aquí El Mario & Luigi Segunda mano Se lo comprará Peke ¿Vale? Segunda mano 12 pavos Yo-kai Watch Otro yo-kai watch Tengo muchos de yo-kai Porque a la niña Como pueden observar Le mola mucho el yo-kai ¿Vale? Es más de yo-kai Que de Pokémon Que también tiene todos los Pokémon Bueno, tenemos el Mario Party Star Rush ¿Vale? Tenemos por aquí Y para terminar Tenemos el Yoshi World War ¿Vale? Que es también de la Peke ¿Vale? Bueno, como pueden ver Muchos juegos de la Peke Y van a 3DS Así que es bueno Bastante menos Y ahora sí Nos vamos con la colección En físico De la Nintendo Switch Bueno 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 Vamos a cogerla La conexión entera Aquí la ponemos aquí Y vamos poniéndola poco a poco Que no se nos caiga Bueno, empezamos Señoras y señores Animal Crossing El juego que tiene enganchado A la piba ¿Sabes? O sea Este juego ha vuelto a enganchar A mi mujer A jugar a los videojuegos ¿Vale? Animal Crossing Astral Chain Impresionante título ¿Vale? Título Por el que mola tener una Nintendo Switch ¿Vale? Una de las razones Por las que mola tener una Nintendo Switch Es por tener Un exclusivo como este ¿Vale? Un exclusivo como este Que es muy bueno Luego tenemos aquí El Pokémon Espada ¿Vale? Deadly Premonition ¿Vale? Juegazo también Bueno, juegazo O el peor juego de tu vida O sea O lo hagas O lo odias Una y otra Gráficamente es una patata Está muy mal optimizado Pero Tiene gracia ¿No? Luego tenemos aquí Por ejemplo El Luigi's Mansion También otro pepinaco ¿Vale? Otro juegazo Luego tenemos aquí El Rey de los refritos El Super Smash Bros Ultimate ¿Vale? Que como digo El Rey de los refritos Porque es que es verdad O sea Es un juego Que la base está en Wii U Y sin embargo Pues está ahí vendiendo Como churros O sea Bien por Nintendo Que han sabido optimizar Perfectamente su tiempo Luego tenemos aquí El Fire Emblem Heroes El Tree Houses Perdón El Fire Emblem Three Houses Un videojuego que Creo que es el videojuego Que más horas le he metido En esta generación A un videojuego ¿Vale? Fire Emblem Three Houses Es que Se puede jugar a él A todas horas Si estás La piba está viendo Alguna cosa que no te mola Pues te pones a jugar ahí Lo puedes parar Tal Jugar en Switch Es Está muy bien Jugar en la Nintendo Switch Está muy bien gente Xenoblade Chronicles 2 Otro juegazo También impresionante ¿Vale? Otro juegazo impresionante También Muy Muy recomendado Spyro ¿Vale? Este es múltipla la forma Lo tengo en la versión de Switch De este Apenas lo ha tocado Se lo compré a la Peke Apenas lo ha tocado Se lo quería meter por los ojos A la Peke No hay manera La Peke Animal Crossing Mario Kart ¿Qué decir de Mario Kart? O sea Mario Kart El juego que lo peta O sea Esto lo está petando A día de hoy Todavía se siguen vendiendo Un huevo de Mario Kart O sea Todo el mundo Quiere jugar al Mario Kart Zelda Brave of the Wild Sí El Goti Sí El Goti El Goti Para muchos fue injusto Para muchos Menores Aison se lo da Tenía que haberse lo llevado Bueno Aquí tenemos la colección De Bayonetta ¿Vale? Es una colección ¿Vale? Es una colección Viene tanto el 1 Como el 2 ¿Vale? Vienen tanto el 1 Como el 2 Pero pasa que claro Tienes que elegir tú la caratura El 1 Y el 2 ¿Vale? La colección Eso sí Te venía Mediante descarga ¿Vale? El juego Te venía mediante descarga Bueno Luego está el Kirby Star Allies Uno de los juegos de Kirby Si ya son fáciles de por sí Este es hiper fácil Pero a mi niña le encanta ¿Vale? Ahora tenemos un juego Que es bastante infravalorado ¿Vale? Infravalorado Que es el Starlings ¿Vale? El Starling Es un gran videojuego ¿Vale? Es un gran videojuego Lo que pasa es que claro El tema de los juguetes ¿Vale? Por aquí tengo yo No te caigas Por aquí tengo yo El que te viene De la nave Del Star Fox Oye por cierto Esto está ¿Vale? Mola Mola Es un juegazo Luego tenemos este Para mover el escleto ¿Vale? Este es para mover el escleto Yo evidentemente Eso no juego Pero bueno Soy padre de familia Y tal Estadun 2 Impresionante O sea Pepino O sea Pepino Juegazo Juegazo Melocotonazo Juegazo Con esto Tardes de Gloria Tenemos Lego la película De la peque Rayman Legends Juegazo también Juegazo también La Definitive Edition Y bueno Tenemos por aquí El Ring Fit Tenemos aquí El Ring Fit Gente O sea Esto nos ha salvado La cuarentena Joder Gracias a esto Gracias a esto Si estábamos así No es broma Bastante Bastante bien O sea El mejor videojuego De este estilo Que ha salido O sea El Ring Fit El Ring Fit Pokémon Pokémon Let's Go Eevee Pokémon Peque ¿Vale? Y el Deadly Premonition Que ya lo enseñé Pero bueno Aquí está la cajita Con su edición Súper guapa ¿Vale? Súper morona Bueno ¿Qué más? Pues mira Ya aquí poco más Aquí tenemos un casco De la De Star Wars Aquí tenemos Varios muñequitos ¿Vale? Tenemos a Aiden Verso Darth Vader Tenemos a Rey Aquí tengo a la familia ¿Vale? Que no la voy a enseñar Pero bueno Esto es una bola de nieve De la family ¿Y qué más puedo yo enseñar Por aquí? Es que Qué tiempo tío Esto es de cuando fuimos A Lérgica Al Gran Premio de Lérgica Tenemos al Checo Pérez Checo Pérez Que nos firmaba Una tarjeta ¿Vale? El Checo Buena gente Y poco más Tío Ya voy a enseñar de aquí Bueno Podemos ir con las consolas ¿Vale? Aquí tenemos la La 2DS De Pikachu La Nintendo Sí, bueno Voy a explicar un poco Las consolas Voy a explicar un poquito Las consolas Y así también saco las cajas Con un poquito de polvo Y tal Porque yo Eso A ver Bueno La Nintendo Switch ¿No? La Nintendo Switch Consola familiar Consola Híbrida ¿No? Mucha polémica Con el tema De los híbridos Pero realmente Sí que Que es un concepto Que funciona ¿Vale? Pues tenemos una consola Que si bien No es muy potente Pero se ve bastante bien ¿Vale? Se ve bastante bien Y luego la sacas Y aunque en algunos casos La diferencia se nota ¿No? Sacarla del dock Y meterla ¿Vale? Se sigue jugando muy bien A Nintendo Switch ¿Vale? A pesar de las críticas A la consola y tal Luego tengo por aquí El cacharrito este De Steam ¿Vale? Tenemos aquí El cacharrito este De Steam Que Steam Link Que nunca Nunca lo usé Que usé muy pocas veces ¿Vale? El cacharrito de Steam Link ¿Qué más tenemos? Pues eso Nintendo Switch Consola Que yo A mí me encanta ¿Vale? Bueno, esto lo que dije No, lo del amigo La cajita Esto para adentro Aquí Esto para adentro Bueno Bueno Darme Darme No pasa nada Lo que tenemos por aquí La caja Es la caja De la Xbox One S Xbox One S Que me parece una consola También muy bonita Muy buena Es una consola Que calidad-precio Es brutal A día de hoy Una consola que yo compraría ¿Vale? Si no la tuviera Y sobre todo Para eso Para poder disfrutar Del Game Pass ¿No? El Game Pass Que es algo Impresionante ¿Vale? El Game Pass Está muy bien Yo tengo la S Mi hermano tiene la X La verdad es que Yo con la S Nunca he tenido ningún problema Y la tengo antes que él Y él con la X Pues sí que Ha tenido algunos problemas Pero bueno Supongo que Eso puede Pasarle a cualquiera ¿No? Y luego pues Potencia La Play 4 Sí La Play 4 La Play 4 La Play 4 Pro Bueno La Play ¿Qué voy a decir de la Play? O sea Me ha dado también Muchísimas horas ¿Vale? De juego Realmente he jugado A todas las consolas Más o menos Por igual Y si hay algo A lo que he jugado más Ha sido al PC ¿Vale? Al PC Que Ha sido brutal ¿No? La expectación Bueno Pero aquí tengo la caja Si no me equivoco Voy a ver si Eso llena No sale Aquí tengo la caja De De la De la gráfica Esto está lleno De polvo Lleno de polvo Mira Esta la que tengo ¿Vale? La 1080 Ti ¿Vale? La pongo como Como ejemplo Es la caja La tiraré Porque No me la voy a llevar La caja la tiraré Pues me llevo el PC montado Pues nada Básicamente Estos son los juegos físicos Que tengo Luego tengo un puñado De amigos De la chiquilla Pero no tengo en caja Como los posters ¿Sabes? Los amigos míos Se sacan Para jugar El único que está en la caja Es el último que le compré Y fue que se lo pedí Yo Le dije Dejalo en la caja Anda Pues nada Básicamente Pues esto es Todo lo que tengo Así en físico No tengo más nada No es mucho ¿Vale? Pero bueno Eso Luego los posters Pues lo típico Todo el mundo critica La tienda game Pero yo Yo que soy un posters Me encantan los posters Pues tengo un mogollón De posters Que me han ido dando De la tienda game Tengo muchos todavía Sin colocar Que los colocaré Pues en el próximo stamp Y además muy bonito Sobre todo el de Kojo Sushima Está precioso Y nada gente Pues nada Final de la temporada Empaquetamos todo Y nos vamos A una nueva vida Es que no hay otra ¿Vale? Nos vamos a una nueva vida Es un poquito raro Para mí esto Quería compartir Este momento Un poco de De Inboxing ¿No? Un poco de Inboxing Bueno ya mi familia Está en Bélgica Así que tengo muchas ganas De irme Ya saben Tengo muchas ganas De irme En el canal Pues vamos a estar Subiendo contenido Pero no de la misma forma ¿Vale? Seguramente Pues bastantes cositas Que subiré Por la pestaña de comunidad Y algunos vídeos Que haga Pues a lo mejor Con el móvil Hasta que ya tenga Mi propio stand Cuando tenga mi stand Pues me empecé A subir vídeos editados ¿Vale? Seguiré haciendo directos En Twitch En la descripción De los vídeos Como ustedes saben Están en mis canales De Twitch Estoy en Discord La comunidad de Discord Voy a estar a tope ¿Vale? Hablando con ustedes Todos los días Y nada La verdad es que Muchas gracias De verdad Se agradece mucho El apoyo Que estoy recibiendo Por vuestra parte Es algo que se agradece mucho Sobre todo En los momentos difíciles Porque hay veces Que esto Esto es internet Digo Y en internet Pues a veces Te tocan los cojones Por algún lado Y luego yo veo Que la gente Responde Apoya Y eso Yo la verdad A la papa se va ¿Vale? Pues nada Esto Volveremos pronto Con los vídeos editados No será en este escenario Pero eso Y no Y no os preocupéis Que voy a seguir Estando muy activo En las redes sociales Y sobre todo Esto aquí en Youtube La pestaña de comunidad Además también Para mañana Ya tengo Una review Del Fórmula 1 Preparada También tengo Las carreras Tengo las dos próximas Carreras de Fórmula 1 Simuladas Banqueando Con el volante Pues las subiré Como el año pasado Que hice la serie Pues este año Aunque sea Las dos próximas carreras Las tengo ya Aseguradas ¿No? Y bueno Seguramente Haremos algún vídeo Por ahí más Y tal No os preocupéis Pues esta lo vamos a estar Pero lo primero Lo primero Y lo primero Es la familia Gente Y es lo que hay ¿Vale? Así que nada Yo lo que siempre les digo La vida es meter la moneda Largar la partida Hasta la última vida Este es el canal Este es el canal del Pate Videojuegos y movidas El canal de ustedes Se os quiere ¿Eh? ¡Hasta luego! ¡Goooo! 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 ¡Goo! 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 ¡Gracias!